se te perdió tu teléfono android o te lo robaron en este vídeo te estaré enseñando un nuevo método para que puedas encontrar tu teléfono perdido o robado que funciona en cualquier teléfono android así que comencemos en este vídeo estaremos utilizando el nuevo servicio de google llamado encontrar mi dispositivo aquí abajo te estaré dejando el enlace de esta aplicación para que la puedas utilizar en otro teléfono para encontrar tu equipo perdido como también el enlace para que puedas ir a cualquier navegador para poder encontrar tu teléfono perdido o robado lo bueno de este nuevo sistema de google es que tiene varios beneficios y el primero de ellos es que puedes utilizarlo para poder encontrar tu teléfono aunque esté apagado si tienes un teléfono de google como por ejemplo los pixel 8 en adelante incluso en esos equipos vas a poder encontrar tu teléfono aunque ni siquiera tenga batería para que esto funcione tu teléfono tiene que tener android 9 en adelante y google estará utilizando la tecnología de bluetooth para crear una red utilizando otros equipos android para poder encontrar tu teléfono perdido o robado este sistema es muy similar a lo que apple ya utiliza como también samsung con sus equipos galaxy que puede utilizar la red de sus equipos para poder vincular la ubicación de ese equipo que estás tratando de encontrar de una manera privada y segura al igual que en esos servicios vas a poder utilizar este nuevo sistema de google no tan solo para poder encontrar tu teléfono sino también para hacerlo sonar borrarlo remotamente ver su última ubicación como también algunos detalles como por ejemplo si se está cargando y cuando fue la última vez que se actualizó su ubicación bueno aquí yo tengo la aplicación instalada en mi galaxy s 24 y puedo ver la lista de equipos que están vinculados a mi cuenta pero digamos que por ejemplo se te perdió tu teléfono o te lo robaron y quieres utilizar el teléfono de tu amigo o el de tu algún familiar para poder utilizarlo va simplemente a la foto de perfil de esa persona y vas a la sección de acceder como invitado y en esta área vas a estar escribiendo tu cuenta y tu contraseña para que puedas acceder obviamente a tu cuenta y a tu lista de equipos y puedas ver la información que te estaré mostrando ahora obviamente este servicio también está disponible en la web pero vamos primero a enseñarte cómo funciona en el teléfono vamos a decir que por ejemplo se me perdió mi galaxy z fold 4 aquí puedo ver entonces dónde es que exactamente está su ubicación puedo ver que en efecto está conectado que recientemente se conectó a los servicios de google para poder transmitir su ubicación y aquí puedo hacer varias cosas puedo actualizar su ubicación como también el status para ver si se está cargando donde es que tiene conexión al internet o algún wifi como puedes ver aquí y ahora voy a puedo hacer varias cosas como por ejemplo reproducir el sonido ahí estás escuchando el teléfono el teléfono está aquí cerca obviamente puedo pues obviamente pausarlo aquí para que no siga interrumpiendo este vídeo y obviamente esto será sumamente útil para que puedas encontrar tu teléfono si por ejemplo se te perdió cerca en tu casa debajo del sofá o donde sea puedas encontrarlo con mayor facilidad pero digamos que por ejemplo te robaron el teléfono o está perdido en algún lugar un poco más lejos pues aquí vas a poder tener acceso a cómo llegar a esa ubicación obviamente aquí tienes acceso al mapa para que puedas saber en dónde es que exactamente está la ubicación de ese equipo pero digamos que por ejemplo también ya te rendiste está bastante seguro de que tu teléfono no se va a poder encontrar pues pues entonces antes de llegar a la parte de borrar el teléfono puedes bloquear el dispositivo aquí el teléfono te estará mostrando información como por ejemplo que se estará bloqueando con mi pin o sea el sistema de seguridad que tenía en el teléfono se estará bloqueando por si acaso no estaba desbloqueado y aquí me estará diciendo que hará una iniciativa se saldrá de mi cuenta de google para que obviamente se pueda proteger mi información y aquí puedo agregar información de contacto como por ejemplo puedes agregar un mensaje de por favor devuelve devuelven el teléfono también puedo aquí agregar un número de teléfono para que esa persona que encuentra el teléfono pueda ver ese número y me pueda pues ayudar un poco más a poder encontrar ese teléfono perdido luego de varios días o varias horas si ya crees que está bastante seguro de que tu teléfono no se va a poder encontrar pues ya no te queda más remedio de ir directamente aquí a la parte de configuración y en la parte inferior vas a poder encontrar la opción de poder restablecer la configuración de fábrica y esto lo que estará haciendo es borrando el teléfono para asegurarse que ningún ladrón y ninguna persona va a poder acceder a tu información privada que está almacenada en tu equipo bueno ya te enseñe cómo puedes utilizar este servicio directamente en el teléfono pero vamos ahora aquí a la página web te estaré dejando el enlace acá abajo vamos a poner otra vez de ejemplo que perdí mi galaxy z for 4 y aquí estaré viendo la información que mostré anteriormente cómo es la parte de la ubicación para que puedas ver exactamente dónde es que está tu dispositivo aquí pues obviamente vas a poder utilizar esta información para ir a la aplicación de mapas de algún teléfono o de alguna forma para poder encontrar tu dispositivo también podemos activar la parte de reproducir sonido vamos a hacerlo para que puedas ver cómo es ahí se estará escuchando el sonido vamos a pararlo obviamente esto te ayudará a encontrar tu teléfono perdido si está en tu casa o un lugar cerca para que puedas pues obviamente escucharlo y también tenemos la opción de bloquear el equipo como vimos anteriormente esto estará haciendo varias cosas como por ejemplo bloquear el teléfono con tu código de seguridad como también salirte de tu cuenta de google para poder llevar a proteger tu información privada podemos apretar aquí el botón de asegurar el equipo aquí podemos añadir el mensaje el número de teléfono si queremos para que pueda mostrar esa información aquí te estaré mostrando cómo se ve esto una vez lo activa directamente en tu equipo obviamente en esta página también podemos apretar esta flecha para que se actualice en la ubicación y puedas tener la información más específica de dónde que exactamente está tu teléfono y si luego de añadir la parte de bloquearlo el número de teléfono y más tu teléfono no aparece pues ya entonces tendrías que brincar hay casos más extremos de apretar aquí la opción de borrar el teléfono de restaurar su configuración a la de fábrica para que se borren todos los datos fotos vídeos y más para asegurarte de que tu teléfono realmente se mantendrá seguro y tus datos no se estarán publicando se estarán accediendo por ese ladrón ahora bien aunque esta aplicación hoy día solamente se enfoca en poder encontrar tu teléfono perdido o robado la compañía estará mejorándola durante los próximos semanas y meses y estará añadiendo la función de también tener acceso a los equipos de rastreo que puedes comprar para tus llaves o tu mochila para que también dentro de esta aplicación puedas rastrearlo y encontrarlo y puedas ver por ejemplo su ubicación para que puedas encontrar estos equipos y puedas pues obviamente no perder esas llaves o esa mochila en la cual usaste ese equipo e incluso al igual que como vemos en los equipos de apple y samsung vas a poder compartir acceso a estos rastradores para que si por ejemplo tu pareja y tú pues están compartiendo uno para rastrear una maleta pues vas a poder compartirlo y encontrarlo en esta aplicación para que ambas personas puedan encontrar ese equipo perdido si es que se pierde utilizando estos rastradores como pudiste ver esta aplicación sin duda alguna es bastante buena y lo mejor de todo es que funciona con cualquier equipo android así que no dependes del servicio de samsung o del servicio de otra compañía sino que esto es algo que google ha incorporado directamente a android para que todos los equipos como mencioné con android 9 en adelante se puedan beneficiar de esta función de la gigantesca red de cuántos equipos android hay en el mundo para que todas estas personas y todos estos equipos pueden ayudar a encontrar tu teléfono perdido o robado ahora que hemos llegado al final de este vídeo qué piensas tú sobre esta nueva herramienta de google déjame saber si tienes alguna duda o pregunta y con gusto acá abajo en la sección de comentarios estaré contestando tu pregunta si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es el nas rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego